Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vámonos al condado de Mahoning, en el estado de Ohio, donde un patrullero de patrulla de caminos de Ohio ve a un auto adelante que está manejando por toda la carretera. El conductor está experimentando una sobredosis detrás del volante. Vamos a ver este tremendo caso. Veamos. Por favor, 3. I'm sure they're going to stop. Henry, Victor, Mary... Oh, 31. Henry, Victor, Mary, 5294. Grab this bike. Just got to 39. Put it in park. Put it in park. Ok, hold on. It's right there. It's right there. 1582, you're on the 40, cancel. Hey, what's your name? Russell, hey What's going on? You guys didn't find anything on him? We're waking up a little bit He's very rigid, we got his ID off and that's it What happened this morning? Hey, what happened? Well, these guys got you stopped on the side of the road Give you some Narcan Al final, los policías entran en acción Le quebran las ventanas del auto Y logran sacarlo del carro La administran de inmediato el Narcan El Narcan es un medicamento con el poder de salvar vidas Que puede revertir una sobredosis de opioides Incluyendo la heroína, el fentanilo Y medicamentos recetados El Narcan es seguro y fácil de usar Y con frecuencia se administra con atomizador nasal Los policías en todo el país Lo portan en sus patrullas Y también los paramédicos y los bomberos Los policías le salvaron la vida a este conductor Enfrentará cargos por manejar bajo la defensa de drogas Y por conducir con una licencia suspendida Oficial David Moreno en el estado de Utah Tiene puesto de sargento y navega en la patrulla Él detiene a los que van a exceso de velocidad Y los que le echan mentiras a los que les va mal